Muy buenas tardes. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de nuestra jornada de empleabilidad 2022, la última de este año. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este espacio. Muy amablemente le solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Asimismo queremos informarles que este espacio está siendo grabado y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Nosotros les vamos a estar informando cuando ya se encuentre en nuestro canal. Muchísimas gracias. Queremos comentarles que el día de hoy hemos iniciado con estos espacios de empleabilidad. El día de hoy tuvimos un evento en la mañana, ahorita estamos en este espacio tan interesante que empezaremos a compartir en unos minutos y también tenemos actividades el día miércoles, el día jueves de actividades enfocadas en temáticas afines a la empleabilidad. Entonces les invitamos para que nos puedan acompañar y puedan disfrutar de este conocimiento tan valioso que les va a permitir mejorar sus condiciones de empleabilidad. asimismo el viernes 4 tenemos en la mañana un espacio que es exclusivamente para personas estudiantes y egresadas de la universidad en donde vamos a estar brindando una capacitación de la bolsa de empleo de la universidad. Entonces para que lo puedan tener ahí en cuenta. Asimismo queremos comentarles que estos espacios de aprendizaje que son totalmente gratuitos están abiertos a todo público. En ellos personas profesionales especialistas en recursos humanos, reclutamiento y selección y empleabilidad nos van a apoyar a conocer todos esos detalles y aspectos de interés que pueden ayudarnos a potencializar nuestra empleabilidad. brindarles algunas indicaciones. Vamos a tener el espacio del chat totalmente disponible. Por si tienen alguna consultita las pueden ir colocando en este espacio. Nosotros vamos a ir compilando estas consultitas y vamos a ir en bajo la misma dinámica compartiendo con nuestra invitada especial esas interrogantes para que ella pueda brindarle respuesta a la mayor cantidad de interrogantes que surjan de este importante espacio. Pues bueno, la temática del día de hoy es cómo afrontar una entrevista laboral y para desarrollar este espacio y para ello contamos con una invitada muy especial. Ella es la señora Yalile Quiroz Salazar. Doña Yalile es directora ejecutiva y fundadora de Mind Consulting. Doña Yalile es licenciada en psicología por la Universidad de Costa Rica. Es egresada de la maestría en administración de negocios de la Universidad Fundepos. Además es experta en entrenamiento y capacitación de profesionales en diversas áreas. ha sido gerente de recursos humanos, de compañías locales y multinacionales, particularmente del sector de la industria médica y pharma. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Con ustedes, doña Yalile Quiroz. Doña Yalile, qué gusto poder compartir con usted en esta tarde. Hola, buenas tardes. Yo encantada de estar por acá. Es una invitación que vale oro. Un gusto conocerlos y que me conozcan para poder quedar a sus órdenes. Muchísimas gracias, doña Yalile. Así que, bueno, siendo así, creo que ya podría entonces yo proyectar, ¿verdad? Sí, señora. Ya está listo para que usted pueda proyectar directamente. Excelente. Muy bien. Listo. Vamos entonces a empezar por acá. Ok. Muy bien. Entonces, estamos listos, compañeros. Un gusto que estén por acá. Bueno, la temática que nos trae hoy definitivamente es una temática que estoy segura que para profesionales jóvenes que aún no se han enfrentado a su primera vivencia en una entrevista les va a resultar de mucha ayuda. Por favor, siéntanse en la libertad cuando abrimos los espacios para hacer preguntas, de hacer todas las preguntas que quieran. Estoy para servirles. La idea es que ustedes puedan tomar algunos consejos y recomendaciones y que esto potencie esos perfiles maravillosos que todos y cada uno de ustedes debe tener. Así que, bueno, para empezar, les voy a completar nada más un poquito de información aparte de lo que ya la compañera nos compartió. Les comento que Mind Consulting Costa Rica tiene casi ocho años de trayectoria y la firma ha ido integrando gradualmente un equipo dinámico y diverso conformado por profesionales que han estudiado administración, psicología, relaciones públicas. Muchos de ellos se han especializado en recursos humanos y pues son personas jóvenes. Prácticamente que el 80% de mi planilla se ha ido conformando con gente que tuvo Mind Consulting como su primera experiencia laboral, lo cual me hace sentir muy feliz, muy orgullosa, porque esto solo demuestra mi alta orientación a creer en el talento joven. Así que promulgo muchísimo, recomiendo muchísimo a las organizaciones que siempre le den esa primera gran oportunidad a los profesionales recién graduados que no tienen aún experiencia directa en la profesión, ¿verdad? Tal vez todos los que trabajamos y estudiamos simultáneamente habíamos trabajado, por lo tanto, ¿verdad? En otras cosas. Antes de graduarme, por ejemplo, yo hacía encuestas por teléfono, yo era tutora para niños en edad escolar y colegial y de manera que cuando nos dan esa primera gran oportunidad laboral en lo que estudiamos propiamente, pues es invaluable, ¿verdad? Y creo que es importantísimo promover eso en las organizaciones. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar esta presentación. Les voy a contar que tenemos tres partes iniciales muy importantes donde vamos a hablar de cómo afrontar una entrevista laboral. Por lo tanto, nos vamos a repartir para ir en orden hablando de recomendaciones, de tips para antes de la entrevista. También vamos a hablar de qué hacer durante la entrevista y vamos a finalizar con qué hacer al terminar la entrevista. Y tenemos una parte adicional donde vamos a hablar de qué sería importante evitar, ¿verdad? O nunca, nunca hacer. De manera que todos estos tips, consejos, recomendaciones, ideas, a ustedes les pueda servir para sentirse más preparados a la hora de enfrentar esa primera gran entrevista que esperamos que todos tengan muy pronto, ¿verdad? Y que sea muy exitoso. Así que bueno, vamos a comenzar. Hablemos de las recomendaciones generales para antes de la entrevista. Definitivamente, compañeros, tenemos que asegurarnos de conocer los detalles del puesto. Eso significa que promovamos dentro de lo posible la conducta de aplicar única y exclusivamente aquellas posiciones que sí corresponden con nuestro interés, con nuestra área de experiencia previa, si es que tenemos alguna experiencia previa que pueda estar eventualmente relacionada. Es muy importante que revisemos la publicación, ¿ok? Porque he visto con bastante frecuencia que hay personas que tal vez en su desesperación lo que hacen es aplicar de manera impulsiva a múltiples trabajos, sin que a múltiples publicaciones, a múltiples puestos, sin que ninguno de ellos tenga relación con su área. Entonces, de repente, tal vez como una conducta ansiosa, ¿verdad? Tienden compulsivamente a aplicar sin fijarse. Entonces, primero que nada, les recomiendo que nos aseguremos de conocer los detalles del puesto. Revisemos muy bien la publicación, revisemos los requisitos y la información que nos dice cuál es el alcance y responsabilidad de ese puesto. Eso además a ustedes les permite, como decimos popularmente, no quemar su CV, ¿verdad? No quemar su perfil en términos de que no se vayan a ser famosos, por decirlo de alguna manera, por aplicar a múltiples posiciones, ¿verdad? Donde está claro que no necesariamente corresponde con nuestro perfil. ¿Ok? Ahora, siguiente recomendación. Preparémonos para la pregunta del millón. Hay una pregunta importantísima que muchas veces los reclutadores hacen y que hemos visto que las personas se quedan como en blanco, ¿verdad? Porque no hicieron la tarea. ¿Cuál es esta tarea previa? Averiguar sobre la empresa. Es sumamente importante que podamos estar en capacidad de responder a la pregunta ¿Qué sabes de nosotros? Típicamente, un reclutador va a romper el hielo haciéndoles alguna pregunta. Puede ser totalmente relacionada a cuestiones más de carácter, ¿verdad? Poco relevante o más trivial. De repente, por cortesía nos preguntan si nos costó mucho llegar al sitio de la entrevista. Si nos resultó sencillo encontrar el edificio, el piso, el lugar propiamente. Puede ser que nos pregunten de repente por el clima o que hagan un comentario similar. Pero, por favor, por favor, preparémonos de una manera muy robusta para contestar esta gran pregunta. ¿Qué sabes de nosotros? Eso significa que la tarea que todos estamos supuestos a hacer es que cuando vamos para una entrevista a la que nos estén invitando, tenemos que haber hecho un poquito de investigación sobre qué hace la empresa, sobre sus productos o servicios, sobre el tiempo que tiene la organización de existir, ya sea que sea una empresa local o multinacional. Es muy importante que estemos preparados para contestar esta pregunta, incluso poniendo en evidencia que cumplimos con nuestra tarea y ahí hicimos un poquitito más, que dimos la extremilla al investigar acerca de datos interesantes que podrían estar como información pública, como información de mercado. Entonces, todo eso le permite al reclutador, a la persona que los va a estar evaluando, darse cuenta de que ustedes realmente tienen un interés genuino para formar parte de la organización, ¿verdad? Que realmente tenemos la proactividad de ir y buscar información sobre el empleador potencial que esta organización podría hacer en nuestra vida. Indaguemos, preguntemos siempre si la entrevista es virtual o presencial. Precisamente, compañeros, la semana pasada, a mí misma, con 20 años de experiencia y demás, me pasó que la candidata no tuvo suficientemente claro que la entrevista con nuestro cliente era presencial. Y ella se preparó de manera que estaba lista para conectarse y hacer una entrevista de carácter virtual. Claramente, la confusión se dio porque la persona que la entrevistó le indicó eso, que la siguiente entrevista iba a ser virtual, pero ella no lo corroboró conmigo. De forma que tal vez no se fijó que cuando yo le envío la invitación para la entrevista, le dejo saber el lugar y los detalles, ¿verdad? De esta entrevista que iba a ser de carácter presencial. ¿Qué fue lo que pasó en esa coyuntura? Bueno, pues que tuvimos que reprogramar, claro está, porque se dio esa confusión en el interín. Entonces, es muy importante que ustedes corroboren siempre, siempre, si la entrevista es virtual o es presencial. Esto forma parte de los detalles que tenemos que tener claros. Ahora, si la entrevista es de carácter presencial, por supuesto que también debemos asegurarnos de saber muy bien dónde es que vamos a ir, dónde es que yo debo presentarme. Y esto puede pasar, por ejemplo, porque hay compañías, tanto locales como multinacionales, que tienen una oficina principal, pero puede ser que también tengan algunas oficinas periféricas, por ejemplo. Entonces, es muy importante que no vaya a ser que usted llegó, por ejemplo, a una entrevista a las oficinas centrales ubicadas en Sabana y en realidad la entrevista iba a ser en una de las sucursales ubicada en Curridaba. Entonces, ese tipo de detalles es importantísimo, que sepamos bien dónde es que nos vamos a presentar y que podamos incluso verificar los detalles de ingresos. Por ejemplo, si usted lleva su vehículo, asegúrese de entender si hay un parqueo para visitantes. Asegúrese de entender, además, si usted va a ir por otro medio, ya sea con autobús o si vas a hacer uso de un transporte tipo Uber, asegúrese de calcular bien el tiempo. Es muy importante, compañeros, que tengamos en cuenta el tiempo en el que vamos a invertir en el traslado, que tengamos la certeza de que sabemos a dónde vamos y que si voy en carro, en mi propio carro, yo pueda saber entonces dónde dejo el vehículo. O si me llevan, de repente, no sé, que el papá o la mamá los va a llevar o que alguien más les va a hacer el favor de trasladarlos. Todos los detalles deben estar previamente coordinados para garantizar que usted va con tiempo suficiente por aquello de que se presente algún incidente en el camino, que Dios nos lo permita. De repente se encontraron con que había una presa inesperada, con que hubo un choque o con que la calle estaba cerrada por reparaciones, qué sé yo. Entonces, debemos estar seguros de entender hacia dónde vamos, cuánto tiempo nos va a tomar y los detalles de dónde vamos a poder ubicar el automóvil o cualquier cosa similar. Por otra parte, prepara tu atuendo respetando tu estilo personal. Acá les quiero poner ejemplos de la vida real. Por ejemplo, me ha tocado entrevistar de repente, vamos a decir que recuerdo particularmente a un muchacho que su cabello está trenzado con, si no me equivoco, le llaman dreads, ¿verdad? Entonces, es un cabello con esa particularidad, de manera que es una melena grande, frondosa, ¿verdad? Y pues el cabello es particular, no es un cabello digamos que se pueda cepillar, ¿verdad? Por esa condición. Pero este muchacho lo había recogido de una manera muy bonita, de manera que él se veía bien presentado. Entonces, los dreads no deberían ser un motivo para descartar, por supuesto, a nadie. Pero nuestra presentación personal sí puede comunicar muchas cosas que eventualmente podrían impactar una decisión de contratación. Que si ustedes me dicen, bueno, resultan criterios muy subjetivos, probablemente algunos lo sean, ¿verdad? Y ustedes tendrían razón en ese sentido. Sin embargo, es muy importante que, aún respetando nuestro estilo personal, tengamos la certeza de que nuestra presentación personal es apropiada. Y aquí estamos hablando, compañeros, de las cosas más básicas, lo cual incluye la limpieza de nuestra ropa, la presentación pulcra, y apropiada, la ropa limpia. No importa si usted va a llevar una camisa o una blusa de cualquier material, mientras que esta se vea presentable en términos de que si es una tela que requería que usted aplicara, por ejemplo, una planchadita, ¿verdad? Tengan en cuenta ese tipo de detalles, porque todo de alguna manera comunica. Por ejemplo, es muy importante que preparemos nuestro atuendo con tiempo, en todo caso, como vamos a ver en un ratito. Hagamos ejercicios de visualización. ¿A qué me refiero con esto? Esto significa que desde un punto de vista conductual, nosotros estamos en plena capacidad de visualizarnos a nosotros mismos en la ejecución de una entrevista. Eso significa que usted pone en práctica su imaginación y visualiza en su mente cómo usted se verá, cómo usted se va a comportar, cómo usted va a sentarse, cómo se va a acomodar en la mesa o en la silla, cómo vas a usar tus expresiones, ya sea con las manos, ¿verdad? O alguna, sus gestos, su postura. Es muy importante que usted tenga la posibilidad de hacer esos ejercicios de visualización para que tenga la certeza de que su postura es apropiada, de que además esto, ¿verdad? Le permita identificar en sí mismo o en sí misma si su postura es natural o si la está forzando de alguna manera. ¿Cómo nos expresamos, verdad? Es importantísimo que cuidemos nuestro lenguaje y nuestro vocabulario. Por más que el entrevistador, el reclutador, la persona que me está evaluando, me inspire confianza o use expresiones sencillas, coloquiales. Eso no significa que usted va a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto, compañeros, es que es muy importante que usted se mantenga fiel a su estilo personal, ¿ok? Claramente, mantenerse fiel a su estilo personal no significa que vamos a usar expresiones coloquiales, ¿verdad? O que podrían ser interpretadas como chavacanas o de poco gusto, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que aún cuando usted está refiriéndose a alguna situación, algún evento, lo más, o sea, puede ser cualquier cosa, incluso que el reclutador eventualmente a usted le haya preguntado. Por eso, le resultó sencillo llegar acá a la entrevista, tuvo alguna dificultad, que no vaya a ser que usemos expresiones muy populares para poder dar una respuesta tratando de, según nosotros, respetar nuestro estilo personal. Como, por ejemplo, que de repente usted le vaya a decir al reclutador o a la reclutadora. Si no, el mae del Uber fue muy buena gente, fue muy pura vida, ¿verdad? Todos sabemos que esta frase, que estas frases que yo he utilizado son frases comunes y corrientes que podríamos usar en cualquier situación, en cualquier evento, pero es preferible evitar una expresión de ese tipo si sabemos que el contexto es el de una entrevista, ¿verdad? Entonces, aún, y cuando esa es nuestra forma de hablar, anotico probablemente, ¿verdad? No va a ser apropiado que la usemos de una manera tan libre en una entrevista. Es mejor en una entrevista pensar en que nuestra conducta tiene que ser un poquito más regida por lo socialmente apropiado, por lo políticamente correcto, dirían por ahí, ¿ok? Además, es importantísimo que usted, precisamente pensando en el tiempo, ¿verdad? Como vimos anteriormente, hayas preparado la ropa y los accesorios que vas a usar con tiempo. No dejes para último momento ese tipo de decisiones que podrían eventualmente aumentar tu ansiedad. ¿Eso qué significa? Bueno, compañeros, que si usted tenía planeado usar una camisa, ¿verdad? Que requiere, por ejemplo, estar aplanchadita y usted no ha preparado esa camisa con anticipación y la planchada le toma tiempo adicional, ya eso, ya ese variable, ese solo elemento, a usted le puede generar cualquier cantidad de ansiedad, ¿verdad? Porque va a tener que correr para planchar esa camisa. Lo mismo con cualquier otra ropa o con cualquier accesorio. De repente usted, a la hora que sacó los zapatos más formalitos que tiene, se dio cuenta que estaban sucios. Eso también le puede hacer invertir más tiempo al que usted había planeado. Entonces, piensen, por favor, en que todo este tipo de detalles es indispensable, es crítico que ustedes hayan tomado las previsiones del caso para que no lo dejen a última hora. Esas no son el tipo de cosas o decisiones que uno toma en último momento, ¿verdad? Es mejor estar preparado, es mejor haber anticipado todo esto. Y bueno, además, llegar a tiempo a la entrevista no solamente está determinado por estos detalles que hemos conversado, ¿verdad? En términos de estar listo y preparado con anticipación, sino que también llegar a tiempo significa llegar por lo menos 10 minutos antes. El hecho de que usted vaya al área de recepción y se anuncie con la recepcionista o con la persona que está a cargo, ¿verdad? En el lobby, por ejemplo, de la empresa, es indispensable que la persona que usted le va a recibir reciba el mensaje de que usted llegó con tiempo. Eso no significa que lo estamos apresurando ni que va a empezar la entrevista antes de la hora pactada. Lo único que pone en evidencia es que usted se preparó con tiempo y que usted estaba en la recepción unos minutitos antes de empezar. Es mil veces mejor que nosotros tengamos que esperar a la persona que nos va a entrevistar y no que la persona que nos va a entrevistar tenga que esperarnos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, por favor, tomando en cuenta que tengo compañeros de la Universidad Castro Carazo que están atentos a lo que ustedes ponen en el chat a sus preguntas y comentarios, en este momento podríamos abrir el espacio para una o dos preguntitas sobre antes de la entrevista, sobre qué debemos hacer antes de la entrevista. O si prefieren, continúo, ¿verdad? Y al final dejamos el espacio de preguntas. No sé entonces, compañeras, Ibania o los demás, si hay alguna pregunta que crean que agrega valor en este momento o seguimos adelante. Muchas gracias, Yalile. Por ahora todo va quedando muy claro porque no tenemos preguntas en el chat. Excelente, muy bien. Ok. Entonces, compañeros, vamos ahora a revisar la parte de cómo afrontar la entrevista durante la entrevista propiamente. Ok. Entonces, vamos a imaginarnos que ya llegamos al lugar con tiempo, como vimos anteriormente. Entonces, les recomiendo que, siendo fieles a su estilo personal, saluden de manera atenta. Y muy importante, sonrían. Es increíble cuánto, además, la ansiedad normal, natural, que estos eventos nos pueden generar, se disminuye cuando usted sonríe. ¿Por qué? Porque de alguna manera la conducta que usted está demostrando le permite programarse positivamente para el evento. Entonces, el solo hecho de sonreír nos permite adoptar o mostrar una conducta mucho más afable. No es necesario que usted esté súper serio. No es necesario que usted se comporte de una manera apática, seria, tratando de ser muy formal. ¿Por qué? Porque el evento es una entrevista y realmente los reclutadores tenemos una clara intención de conocer de manera auténtica cada uno de sus perfiles. De forma que siéntanse, por favor, en la libertad de ser ustedes mismos. Siéntanse, por favor, en la libertad de ser naturales. Y es muy importante, de acuerdo a la etiqueta y al protocolo, que ustedes dirijan su conducta conforme a la conducta que les está mostrando quién les recibe. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que cuando la persona que nos recibe viene a la recepción, por ejemplo, viene al área donde nos van a recibir, es decir, usted tenga en cuenta que debe levantarse. Si estaba sentado o sentada, tenga en cuenta que usted debe levantarse. Si esa persona le extiende la mano para darle un saludo de mano, extienda su mano y respóndalo apropiadamente. Si por motivos de la pandemia, en vez de extenderle la mano, la persona le muestra el puño en señal de saludo, pues respondemos de manera consistente con ese saludo. ¿De acuerdo? Es muy importante. Con permiso. Adelante. Es para atender algunas preguntitas que nos están haciendo aquí en el chat a propósito del antes de la entrevista y para también llevarle el hilo a la actividad. Entonces, si le parece, las hacemos de una vez o no sé si gusta terminar esta parte. Claro que sí, como ustedes prefieran. Perfecto. Vamos a revisar la consulta para que de una vez vayamos abarcando. Muy bien, perfecto. Si le parece, voy a formular las tres que tenemos de una vez porque me parece que se pueden responder de esta manera. Y si usted gusta, repetimos alguna. La primera hace referencia a los tatuajes y los piercings. ¿Qué tan recomendable es ocultarlos en una entrevista? Esa es la número uno. También nos preguntan su opinión respecto a que la persona entrevistada se dirija a la persona entrevistadora de usted en tiempos verbales. Y luego la última hace referencia a que debe hacer una si llega 30 minutos antes al lugar de la entrevista. Si recomienda presentarse de una vez o esperar un poco. Ok. Wow. Me encanta que están pilas poniendo mucha atención y que realizaron tres preguntas muy poderosas. Los felicito. Para la primera, respecto a tatuajes o piercing. Definitivamente los tatuajes son muy difíciles que los podamos ocultar y no debería ser un motivo para preocuparnos en términos de nuestra presentación personal. ¿Verdad? El tatuaje, lamentablemente habrán espacios o habrán lugares donde la presencia de un tatuaje les genere alguna impresión negativa. Esperemos que ustedes no pasen por esa mala experiencia. ¿Verdad? Los tatuajes que ustedes tengan no necesariamente tienen que taparlos u ocultarlos. ¿Por qué? Porque mi recomendación es que ustedes permanezcan auténticos a su esencia. Y si parte de su esencia es que usted tiene tatuajes, pues por supuesto que van a estar visibles. Entonces no se esfuercen demasiado por tratar de ocultar algo que es muy suyo. ¿Verdad? Ahora voy a hacer una observación importante. Y es que acerca de la vestimenta. Voy a meter ahí un momentito, ¿verdad? Hacer este paréntesis porque, por ejemplo, el sábado pasado yo estaba en una actividad que se hizo en el barrio chino. Vi muchas, muchas personas. Esa actividad era como un festival de catrinas. Lo voy a tomar como referencia solamente porque vi muchas personas con muchos estilos diferentes y eso me llamó la atención positivamente. Entonces, lo que les quiero decir haciendo referencia a esto es que si su tatuaje, por ejemplo, está en el muslo, claramente no va a ser visible si usted no usa una minifalda. Y para todos los efectos, la minifalda no sería apropiada para una entrevista. ¿Verdad? Entonces, a eso es a lo que voy. ¿Ok? Creo que lo más importante es que la visibilidad de los tatuajes se da porque están en áreas de su cuerpo donde son visibles independientemente del atuendo que usted lleva. Pero tengamos en cuenta entonces, ¿verdad? Que si su tatuaje es toda su espalda, a una entrevista usted no necesariamente va a llevar una blusita de tirantes. Si su tatuaje es en el pecho, a una entrevista usted no va a llevar su camisa desabotonada. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ese tipo de cositas son de sentido común. Solamente se las quería señalar. ¿De acuerdo? Respecto a los piercings, definitivamente los piercings es un accesorio que a diferencia de los tatuajes se puede quitar y poner. ¿Ok? Entonces, queda discreción suya. ¿Por qué? Porque habrán algunos piercings que son accesorios que tal vez para una entrevista no resulten apropiados. Algunos se utilizan en las orejas o algunos se utilizan en la nariz. Y esos particularmente se pueden quitar y poner. Para una entrevista, mi recomendación es que no los estén usando. ¿Por qué? Porque yo igual a una entrevista, por ejemplo, aunque yo solamente uso o tengo el huequito de mis aretes, ¿verdad? Probablemente en una entrevista tendremos que cuidar el hecho de que los aretes que yo estoy portando sean pequeñitos, sean discretos. Bueno, lo mismo aplicaría para un piercing. Si el piercing es muy grande, muy visible y no es adecuado al atuendo o no va conforme a su atuendo, sería preferible entonces que lo quite. Tal vez ustedes se preocuparán y dirán, ay, pero es que tal vez entonces se ve mi oreja perforada o se ve el huequito que quedó o algo por el estilo. Bueno, habrá que ver si usted cuenta tal vez con algún piercing o un tamaño más pequeño o un estilo un poquito más discreto, ¿verdad? Pero creo que es apropiado que entendamos que los piercing van dentro de la categoría de accesorios que se pueden quitar y poner. Y por lo tanto, es decisión suya, ¿verdad? Si va a usar unos más discretos o más pequeñitos o algo similar, ¿de acuerdo? Bajo la misma, misma premisa de los accesorios que podría usar cualquier persona aún si no tiene ni un solo piercing en su cuerpo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, respecto a la segunda pregunta, ¿me recuerdan, compañeros, cuál era la segunda? Claro, con mucho gusto. La que hacía referencia a el usar o el referirse de usted a la persona entrevistadora. Sí, es muy importante que independientemente que si la persona entrevistadora lo está tratando de vos o de tú, ¿verdad? Porque se usan en muchas formas. Es muy importante que usted se mantenga fiel a respetar el usted. El uso de usted es el más apropiado, siempre. Sin embargo, si la persona le dice, fulanito, puedes hablarme de vos, no hay ningún problema, usted puede hacerlo perfectamente, ¿de acuerdo? Recordemos que una regla de etiqueta muy importante acá es que la persona me está dando a mí luz verde o me está indicando que me puedo referir a ella de cierta manera, ¿de acuerdo? Si no, mantengan el usted, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para mantenerlo en un plano formal, porque es una persona que usted está conociendo hasta ese momento. Solo si la persona le dice, no te preocupes, háblame de vos, en ese momento usted se puede sentir en la libertad de hablar de vos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona efectivamente se lo está mencionando, ¿de acuerdo? Y por último, respecto al tiempo, si usted llegó más bien muy, 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 muy temprano a la entrevista, hágaselo saber a la persona que lo recibe inicialmente, no a su reclutador o su entrevistador, sino a la persona, por ejemplo, en recepción. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Que usted puede venir y anunciarse en el área de recepción y de una vez le comunica a esa persona, mire, buenas tardes, mi nombre es fulanito de tal, yo tengo entrevista a las tres, pero llegué a las dos y media porque me vine con suficiente anticipación para evitar cualquier contratiempo. Entonces, aunque yo ya llegué, por favor, tenga claro que mi entrevista es hasta las tres de la tarde. Usted me haría el favor de comunicarle a la persona que yo estoy por acá, pero que estoy clara de que empezamos hasta las tres. Eso corresponde con la cortesía de que aunque usted se está anunciando que llegó bien temprano, usted tiene claridad de que su entrevista es hasta las tres. Primero, para que esa persona no se sienta comprometida, que va a tener que atenderlo ya, pero también de repente para que si la persona dispone de tiempo y desea iniciar la entrevista, tomando en cuenta que usted ya llegó, entonces lo puede hacer. Muy bien, entonces vamos a continuar con la parte durante la entrevista. Recordemos entonces, y lo acabo de decir, entonces podemos recapitular, dejémonos guiar por la persona que nos va a entrevistar. Esa persona definitivamente, además de presentarse, va a tener preparado un encuadre y una bienvenida. Esa persona debería tenerlo preparado, ¿de acuerdo? Es lo correcto, es lo apropiado, que esta persona les haga un encuadre, ¿verdad? Desde la bienvenida, se presente, etcétera. Ahora, esperemos a que empiecen a hacernos preguntas. ¿Por qué? Porque empezar nosotros la entrevista haciendo preguntas no va a ser la mejor idea. Lo más apropiado es que usted se espere a que empiecen a hacerle preguntas y que las preguntas que usted puede tener claramente, ¿verdad? Y que las vas a tener, se queden hasta el final, ¿ok? Incluso porque el reclutador es altamente probable que al final de la entrevista les diga, ¿tenés alguna pregunta? Y en ese momento usted, ¿verdad? Por favor, siéntase en la libertad de hacer las preguntas que tenga, ¿ok? Muy importante durante la entrevista, siempre, siempre digamos la verdad. Es invaluable e indiscutible que ser honesto y transparente es absolutamente regla general. Nunca va a ser justificado de ninguna manera que nosotros mintamos, ¿verdad? El mentir, exagerar o darle vuelta a las cosas de alguna manera, ¿verdad? Que obtengamos una ganancia secundaria puede generar más bien todo el efecto contrario. Cero ganancia secundaria. Puede ser más bien que claramente esto impacte la forma en la que las personas lo van a percibir. Entonces siempre, siempre vamos a decir la verdad. Tenemos permiso de verificar si comprendimos la pregunta que nos hicieron. ¿Eso qué significa? No es señal negativa, ni de debilidad, ni de falta de atención. El hecho de que a ustedes les hagan una pregunta y que usted diga, no me quedó tan claro, ¿me podría repetir, por favor, cuál es la pregunta? Para que la persona entonces de repente la replantee y que pueda quedar suficientemente clara. No es tan mal que usted, ¿verdad? Si no entendió la pregunta, pregunte precisamente, ¿verdad? De manera aclaratoria. ¿Ok? Ahora, les voy a mostrar dos modalidades de entrevista. ¿Ok? En cualquiera de los casos, el reclutador, el entrevistador, se va a guiar con un acrónimo que señala los elementos que componen la respuesta que usted debe dar. Les explico. Por ejemplo, el acrónimo CAR es un acrónimo que hace referencia a tres elementos indispensables que usted tiene que responder, de acuerdo a la pregunta que le hicieron. Y el acrónimo CAR es muy fácil de recordar. La C significa circunstancias. La A significa acciones. La R significa resultados. Y también el acrónimo STAR hace referencia a otra forma en que el reclutador o el entrevistador estará esperando que usted responda, de acuerdo. La forma en la que usted estructura su respuesta. Y en este caso, el acrónimo CAR, perdón, STAR, significa la S, situación. La T, tareas que usted ejecutó. La A, acciones que puso en práctica. Y la R, resultados. Me devuelvo. Situación es la S. Tareas que le asignaron, me corrijo ahí, es la T. Acciones que usted ejecutó es la A y la R de resultados. En cualquiera de estos dos casos, ya usted tiene un par de modelos que son sumamente utilizados por los reclutadores, ya sea para entrevista conductual o entrevista por competencias. A veces el reclutador los va a guiar y les va a decir, fulanito, a todas las preguntas que te voy a hacer, te voy a agradecer mucho que me respondas tomando en cuenta estas tres variables. Las circunstancias que estuvieron durante el evento o en las que se dio el evento, las acciones que usted realizó o ejecutó y los resultados de sus acciones. Puede ser que el reclutador le dé el acrónimo o le dé, en vez del acrónimo, las variables que va a evaluar de su respuesta. Aún si el reclutador no se las da, es altamente recomendable que usted guíe su respuesta con esta estructura. ¿Por qué? Porque con esto ustedes, compañeros, están garantizando que están dando una respuesta completa. ¿De acuerdo? Están cubriendo todo un marco de variables que genera en su interlocutor la impresión o le provee de información para entender que usted dio una respuesta completa a la pregunta que le realizaron. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. De esta segunda parte, cómo afrontar la entrevista durante el proceso de la entrevista. ¿Tenemos consultas? ¿Tenemos preguntas? Gracias, Yalile. Sí, efectivamente tenemos algunas consultas. Vamos a ir seleccionando algunas de ellas en términos del tiempo. Nos preguntan sobre el salario. Es recomendable consultar sobre cuánto es el salario del puesto durante la entrevista y cuando el entrevistador es el que hace la consulta sobre la pretensión salarial del postulante, ¿cómo se recomienda contestar? Ok. Esa es una pregunta súper poderosa. Felicitaciones porque están definitivamente muy atentos a elementos que son importantísimos que tienen que ver con la negociación. Ok. Ahora, mi recomendación en términos generales es que eso lo dejemos para el final. Ahorita vamos a ver en la siguiente slide cómo vamos a terminar la entrevista. ¿De acuerdo? De manera que la pregunta sobre el salario es preferible, compañeros, que permitamos que la elabore el reclutador o el entrevistador. sea el gerente contratante o el supervisor contratante. Es preferible que la elabore recursos humanos o quien le está entrevistando. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que ustedes me dirán, bueno, Yali, pero quedo con la duda. No, no es que se van a quedar con la duda. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que al final de la entrevista, en una situación idónea, el reclutador o la persona que le está entrevistando debería preguntarles, ¿tenés alguna duda, alguna consulta? Y ese es el momento idóneo. Si usted ve que durante la entrevista nunca se habló de ese tema, ese es el momento idóneo para que usted haga la pregunta. No preguntemos directamente cuál es el salario, ¿verdad? Creo que es más prudente hacer la pregunta un poco más global. Y es preferible que preguntemos cuál es el paquete de compensación que va asociado al puesto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de paquete de compensación, la persona que nos está entrevistando o evaluando debería estar en capacidad de hablarles del salario, pero también de los beneficios. ¿Ok? Y si esa persona no le respondiera de esa manera, pues usted ya puede sentirse en la libertad de especificar aún más, ¿verdad? Para que pregunte, bueno, me encantaría saber cuál es el presupuesto que tienen asignado al salario de este puesto y qué beneficios ofrece la compañía. ¿Ok? Pero sí, dejémoslo para el final, definitivamente. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente slide. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Ok. Entonces, al finalizar la entrevista, de hecho, podemos preguntar, si ustedes ven que no quedó espacio o que la persona que me está entrevistando, que me está evaluando, nunca me preguntó si yo tenía dudas o consultas, entonces usted pregunte, siéntase bien, siéntase cómodo, cómoda de preguntar. ¿Puedo hacer algunas preguntas? ¿Verdad? Es importante que usted solicite, ¿verdad? El visto bueno para hacer preguntas. Cualquier empresa respetable, cualquier proceso de reclutamiento respetable, por supuesto que les va a indicar que sí, ¿verdad? Está clarísimo que les van a indicar que sí. Entonces, es muy importante además que usted tenga listas sus preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, las preguntas más poderosas que les puedo recomendar para que les brinden información de muchísimo valor agregado para ustedes son, por ejemplo, estas dos. Usted le puede decir al reclutador o al entrevistador, doña fulana, don fulano, ¿hay algo más que yo podría agregar que tal vez no le haya dicho? Vean qué interesante que está formulado en términos de hablar en primera persona, ¿verdad? Nunca le vamos a preguntar o a decir a nuestro interlocutor, ¿hay algo más que usted no me haya preguntado y que quiere saber? ¿verdad? Porque le estamos, digamos que atribuyendo la responsabilidad de ausencia de preguntas a el reclutador o al evaluador. Es mejor que usted siempre pregunte en primera persona. ¿Ok? Repasemos la pregunta. La pregunta es, ¿hay algo más que podría agregar yo que tal vez no le haya dicho? ¿O requiere algo más de mi parte para esta etapa del proceso? ¿Por qué? Porque en esos momentos es cuando nuestro interlocutor probablemente nos va a decir, sí, no hablamos nada del salario, te quiero contar. O sí, mira, no hablamos nada de cuándo estarías disponible para empezar, hablemos de eso. O sí, me encantaría que me hables un poquito de vos de manera personal, fuera del ambiente laboral. ¿Ok? Y en ese caso, compañeros, de una vez aprovecho para recomendarles que cuando nos hagan una pregunta tan abierta, tan amplia, como hablame de vos o decime algo de vos, ¿verdad? Va a ser muy importante que ustedes se sientan en la libertad de devolver una pregunta. afirmando, ¿verdad? Que están dispuestos, por supuesto, pero pueden devolver la pregunta. Entonces, de repente en la entrevista les dicen, bueno, fulanito, hábleme de usted. Usted puede responder con una pregunta diciendo, claro que sí, con mucho gusto. Particularmente, ¿qué le gustaría que le comente? ¿Ok? Vean qué interesante, compañeros, pero es muy importante que ustedes tengan claridad. Aunque la entrevista nos genera algo de ansiedad o susto, es muy importante que ustedes se sientan empoderados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque claramente el reclutador ya te invitó a la entrevista. Ya ahí hay una etapa, ¿verdad? Donde ya hay una ganancia secundaria para ustedes. ¿Por qué? Porque fueron invitados a una entrevista. Entonces, siéntanse en la libertad de hacer también preguntas que resulten apropiadas o poderosas. Muy importante al finalizar la entrevista, dar las gracias por el tiempo que les brindaron, ¿verdad? Y algo muy importante, tal vez no les dicen nada de cuáles son los siguientes pasos. Entonces, saque usted del tema. Sientase empoderado de sacar el tema. De manera que usted le pueda decir a la persona, doña señora, don señor, estoy muy agradecido por el tiempo que me brindó. Y quedo atenta, quedo atento a los siguientes pasos. Usted me podría adelantar un poquito sobre cuáles son esos pasos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sería apropiado que nada más termine la entrevista y que usted abruptamente pregunte. Bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Verdad? Es muy, muy apropiado que la forma en la que usted hace ese tipo de preguntas sea una forma cortés, amigable. Nunca un escenario de entrevista, una condición o una situación de entrevista debería ser hostil. Nunca, ¿verdad? Está clarísimo que se espera que esto sea una experiencia gratificante para ambas partes. Se espera que ambas partes se sientan cómodas y que haya un profundo respeto por cada una de las personas involucradas en el proceso. Y bueno, al final, a la hora de despedirse, despedirte también mostrándote feliz, ¿verdad? Recuerdan que al inicio de la entrevista mi recomendación iba en la línea de que sonreían, de que se muestren afables, de que se muestren simpáticos o simpáticas. Bueno, a la hora de despedirse es exactamente igual, ¿verdad? Una sonrisa vale mucho. Una sonrisa acerca a las personas. Nos pone en un plano mucho más bonito en términos generales, ¿ok? Muy bien. Hasta acá, dudas o preguntas. Gracias, Yalile. Sí, tenemos una respecto a, le llaman debilidades y fortalezas. ¿Cómo hablar sobre las debilidades y fortalezas que no perjudique la selección del puesto? Otra pregunta súper poderosa, me encanta. Esas preguntas se las traen, como decimos popularmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nos dicen, hábleme sobre sus fortalezas y en contraste, hábleme sobre sus áreas de oportunidad, ¿verdad? Yo prefiero no preguntar por debilidades, sino más bien por áreas de oportunidad, pero probablemente alguien les pregunte propiamente por debilidades. No importa. Al final, es simplemente la forma en la que están planteando la pregunta. Pero va en la misma línea, ¿verdad? De que tenemos que hacer referencia a dos variables, a dos caras de la moneda. Mis fortalezas por un lado y mis áreas de oportunidad o debilidades por otro. Cuando hablemos de fortalezas, va a ser muy importante que seamos muy puntuales en términos de mencionar fortalezas que usted se sienta seguro o segura de poner ejemplos, ¿ok? Entonces, cada vez que usted haga referencia a alguna fortaleza, que lo apropiado sería que usted mencione dos o tres, asegúrese que esas fortalezas que usted está mencionando están completamente en un plano en el que usted puede poner ejemplos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo vengo y les digo, bueno, dentro de mis fortalezas está mi alta capacidad de organización y planeación. Y de repente me devuelven la pregunta y me dicen, ¿en serio? Contame con un ejemplo, ¿cómo organizas tu agenda? ¿Cómo administras el tiempo? Y de repente me quedo en blanco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo quise poner en evidencia o hacer referencia a una fortaleza asociada a mis habilidades de planeamiento y de organización, pero no tengo un ejemplo para demostrar eso. Entonces, asegúrense, por favor, de que si usted va a mencionar fortalezas, usted tenga ejemplos de la vida real que usted pueda mencionar. ¿De acuerdo? Y con las debilidades, en realidad pasa exactamente lo mismo. Cuando nos hacen una pregunta sobre nuestras debilidades o sobre nuestras áreas de oportunidad, no necesariamente significa, compañeros, que nos vamos a disparar en el pie, como decimos popularmente, ¿verdad? No es un autosabotaje lo que estamos enfrentando. Asegúrense, por favor, de no ser demasiado duros consigo mismos, por otra parte. ¿Eso qué significa? Que entonces usted hace referencia a sus debilidades. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que usted viene y refiere. Bueno, una de mis debilidades o mis áreas de oportunidad está particularmente en el uso de tal herramienta. Entiendo que es un requisito para el puesto. Yo sé que en el puesto hablaba de que yo tenía que tener, que la posición requiere un manejo o no sé. Vamos a poner un ejemplo de Excel avanzado. Entonces, quiero comentarle que mi Excel es intermedio, en realidad. Pero le puedo hacer referencia. Yo estoy en capacidad de filtrar datos, hacer tablas dinámicas y usar el Excel como base de datos, por ejemplo. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que usted está hablando de sus áreas de oportunidad, pero de alguna manera usted está metiendo, como diríamos popularmente, ¿verdad? Una cuñita donde usted hace referencia a que es un área de oportunidad porque usted no ha alcanzado, por ejemplo, el nivel que usted quisiera tener o el nivel que le están pidiendo para la posición, pero que se encuentra en proceso. Que usted está en franco crecimiento y que se encuentra en proceso. O, por ejemplo, usted podría eventualmente decir, bueno, una de mis áreas de oportunidad es el idioma inglés. En este momento estoy estudiando y mi plan es lograr una fluidez que me permita ser completamente un usuario independiente del idioma. Entonces, vean qué interesante, compañeros, que usted está refiriendo sobre, está haciendo referencia sobre un área de oportunidad o una debilidad, pero de una vez usted está aprovechando el momento para hacer referencia a qué está haciendo usted al respecto. ¿De acuerdo? Vean que los ejemplos que les puse cuando hablé de áreas de oportunidad van orientados a habilidades técnicas, como por ejemplo el Excel o el inglés. Bueno, eso es, eso tiene un propósito y es que cuando ustedes hagan referencia a sus debilidades o sus áreas de oportunidad, hagan referencia principalmente a cuestiones del ámbito técnico, no necesariamente de su personalidad. Si les preguntan a título personal cuáles son áreas de oportunidad, ¿verdad? O cuáles son debilidades, pues entonces eventualmente también tengan presente que van a hacer referencia a un aspecto donde también van a dar referencia de qué están haciendo para trabajar en ese aspecto, para mejorarlo. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, Yalile. Entonces, tenemos una última pregunta que por cuestiones de tiempo es la que vamos a contestar y de igual manera invitamos a todas las personas a que se sigan sumando durante esta semana porque estoy segura que muchas de ellas también se van a ir resolviendo de camino. Tenemos la siguiente pregunta que hace referencia a las entrevistas virtuales. ¿Cuáles son los cuidados necesarios que tenemos que tener como oferentes? Súper bueno. Bueno, es importantísimo que ustedes no solamente informen a su familia, ¿verdad? O a las personas que están en la casa que ustedes van a estar en una entrevista. ¿Para qué? Para que no los vayan a comprometer llegando a interrumpir o hacer ruido, ¿verdad? Y que ustedes los pongan en un estado de ansiedad, ¿verdad? O de estrés por el hecho de no haber avisado. Busque muy importante siempre un espacio donde no haya ruido. ¿Eso qué quiere decir? No se siente a tomar la entrevista en el desayunador si usted sabe que su mamá o su papá está cocinando, ¿verdad? A la par y que por lo tanto van a sonar platos y ollas o cosas por el estilo. O de repente no se autosabotee tomando la entrevista en un lugar donde la señal es muy mala. O donde la señal se va a ver impactada, ¿verdad? Por ruidos o por interrupciones. Por ejemplo, vinieron a la casa a dejar un paquete. Y resulta que el señor o la señora está afuera llamando, gritando. Y usted no encuentra la manera, ¿verdad? De evitar que eso pase o de avisarle a alguien que salga. Bueno, es preferible entonces que usted no se haya colocado en un lugar donde precisamente ese tipo de interrupción le va a impactar de manera directa. ¿Ok? Esas serían algunas de las recomendaciones más importantes. También hay que prepararse respecto al atuendo. ¿Por qué? Porque no significa, por ejemplo, que si usted a la entrevista presencial planeaba usar saco y corbata, que en la entrevista virtual lo haga exactamente igual. ¿Por qué? Porque todas las personas involucradas están claras que usted está probablemente en su casa o en un lugar, tal vez un espacio de coworking o algo por el estilo. Bueno, entonces, no necesariamente es que usted tiene que estar vistiendo de una manera súper formal. Pero lo muy importante, que mínimo, mínimo, no se note que usted está usando una pijama o que usted está usando, por ejemplo, un top, ¿verdad? Este, hay atuendos que definitivamente, si van a pedirle y si en todo caso no se sabe si le van a solicitar claramente que su cámara esté siempre encendida, pues no nos autosaboteemos, ¿verdad? Si alguien está teniendo nuestro cabello despeinado o de repente, no sé, maquillaje corrido o cualquier otro elemento que nos haga ver como desprolijos, ¿verdad? Como descuidados. Adelante, muchas gracias Ok, muy bien Ya para terminar entonces acá les dejo compañeros algunos nunca nunca lo he establecido así para que les genere como una idea general de las cositas que nunca 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 deben ocurrir y que lo más recomendado es que eviten a toda costa por favor nunca nunca hablen mal de un antiguo empleador o de una empresa donde usted estuvo o de un jefe anterior nunca nunca se muestre desinteresado o arrogante ok, hemos tenido los que trabajamos en esto múltiples experiencias y recuerdo una particularmente donde la muchacha llegó muy tarde a la entrevista y entonces la reclutadora le dijo fulanita estaba preocupada por usted como no llegaba creí que le había pasado algo y esta persona me van a creer que le respondió no simplemente como ustedes son los interesados entonces ella lo que quiso dar a entender con esa respuesta es que ella se dejó llegar a la hora que quiso porque resulta que ustedes son los interesados este tipo de conducta arrogante deja mucho que desear además bueno ya lo mencionamos por favor nunca nunca lleguen tarde nunca nunca actúen como si ustedes fueran otra persona ok recuerden lo importante que es ser auténticos respetar su esencia nunca nunca mienta nunca nunca descuide su vocabulario o sus expresiones tanto corporales como verbales nunca entregues un CV que está desactualizado donde tengas que estar durante la entrevista aclarando información datos o fechas nunca nunca entreguen un CV con falta de ortografía o con descuidos en la redacción y por favor nunca menosprecien a su entrevistador por su edad no importa si los está entrevistando una persona súper jovencita o una persona grande ya tipo adulto mayor ok nunca menosprecien a su entrevistador por su edad independientemente de cual sea y mucho menos por otros elementos como género o cualquier variable verdad de la cual ustedes tengan visibilidad que salte a la vista ¿por qué? porque el entrevistador a final de cuentas es una persona que merece tanto respeto como usted ¿verdad? y si usted está esperando que le traten bien por supuesto que lo menos que podemos hacer es también comportarnos a la altura de la situación ¿ok? así que bueno acá les quiero dejar los contactos del equipo de Mind Consulting de primero está mi correo para que les quede como más fácil de acceder pero ahí están también los correos de todos mis compañeros que son un equipo maravilloso y que estarán felices de recibir ya sea sus currículums o sus consultas todo el equipo sabe que yo estoy en este ratito compartiendo con ustedes de manera que no les va a tomar por sorpresa si reciben algún correo de parte de ustedes y acá también está el teléfono donde nos pueden ubicar y también pues nuestra página web de manera que se sientan en la libertad de ingresar a nuestra página y llenar la ficha de datos personales para que de una vez vayan quedando incluidos en nuestra base de datos ¿de acuerdo? será un gusto y un placer que cuando nos volvamos a conectar ustedes se sientan a la libertad de decirme a mí o a los compañeros que estuvieron en este ratito que compartimos y que de ahí es que tomaron la información de contacto ¿de acuerdo? así que de mi parte hasta acá tengo el contenido ¿verdad? que les preparé y pues atenta a sus dudas o consultas muchísimas gracias doña Yalile pues agradecerle por todo este valioso estas valiosas enseñanzas consejos ¿verdad? que estoy segura que le van a permitir a muchas personas poder potencializar ¿verdad? sus oportunidades de empleo y también pues poder mejorar las condiciones y las diferentes maneras en que nos desenvolvemos en estos espacios que a veces ¿verdad? nos dan como un poquito de temor pero bueno hay que perder ese temor y aprender de todo esto que doña Yalile nos ha compartido en esta tarde queremos indicarles que en el chat de la actividad les estamos compartiendo un enlace al cual les solicitamos que puedan ingresar para que nos puedan dejar sus comentarios en relación a esta charla que hemos compartido con doña Yalile Quirós la Universidad Castro Caraz doña Yalile le agradece muchísimo su tiempo su dedicación y todo este conocimiento tan robusto que nos ha podido compartir por ello le queremos conferir el certificado a doña Yalile Quirós al azar por su participación como facilitadora en la charla cómo afrontar una entrevista laboral firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalve quien es la vicerectora de Bienestar Estudiantil de la Universidad Castro Caraz doña Yalile agradecerle muchísimo de verdad que ha sido un honor poder compartir con una persona con tanto conocimiento y experiencia y sabemos que que todo esto nos va a ayudar muchísimo para poder aprovechar al máximo las oportunidades ay muy honrada con la invitación muy feliz de haber compartido hicieron preguntas muy buenas muy poderosas quedo a la orden y es un honor para mí que me hayan invitado aprecio muchísimo admiro muchísimo a la Universidad Castro Carazo orgullosamente puedo referirles que también es mi cliente en los procesos de reclutamiento y selección así que muy feliz de estar por acá muchísimas gracias a la doctora Eugenia voy a recibir el certificado con muchísimo cariño y por favor siéntanse en la libertad de contactarme para cualquier cosita adicional que pasen una preciosa tarde muchísimas gracias doña Yalile también recordarle a las personas que nos acompañan que este espacio está siendo grabado entonces si gustan repasarlo en algún momento para tener ahí el detalle de todos estos aspectos tan valiosos la charla se va a estar subiendo en el canal de YouTube de la universidad nosotros les vamos a estar avisando oportunamente cuando ya esté disponible así mismo queremos recordarles que seguimos con las actividades de la jornada de empleabilidad en el espacio del chat les estamos compartiendo el enlace por si aún no se han inscrito en los demás eventos pero mañana el día jueves y el día viernes continuamos con más espacios de aprendizaje esperamos que nos puedan acompañar y que puedan seguir aprovechando este valioso conocimiento que personas profesionales están compartiendo con todos y todas nosotras que pasen una excelente tarde doña Yalile que tenga una excelente tarde usted también y muchísimas gracias por todo les esperamos les esperamos hasta luego y les esperamos mañana en los próximos espacios que tengan un buen día hasta luego